Con la inteligencia emocional como eje central, ha comenzado este martes una nueva edición de la Escuela de Padres y Madres de Gines, una iniciativa que pretende facilitar a las familias los conocimientos y herramientas necesarias para educar en las emociones a nuestros hijos e hijas para que sean más felices. Mediante una metodología dinámica y participativa, los asistentes realizan una reflexión profunda y conjunta en torno a los contenidos del taller, que van desde la conciencia emocional hasta las habilidades sociales, pasando por la autonomía personal o la competencia emocional, entre otros. Las sesiones están siendo conducidas por Mercedes Moreno, Ángeles Sánchez y José Luis Guillén, todos ellos educadores del Programa de Apoyo a las Familias de la Diputación Provincial. La Escuela de Padres y Madres de Gines está organizada conjuntamente por la Delegación de Educación del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, contando con la colaboración de los centros educativos de la localidad y las diferentes AMPAs. Las sesiones continuarán este miércoles 8 y el jueves 9 a las 10 de la mañana con entrada libre en el Centro de Educación Permanente, ubicado en la Calle del Aire número 2, abordando nuevos e interesantes aspectos relacionados también con la temática de la educación emocional.